Música Erétaro, nunca hubo un minuto para atenderme, ni por parte de Garrido Patrón, ni por parte del licenciado Anaya. Nunca, nunca, nunca. Pero si de nueva cuenta José Luis revive esta herida cuando Anaya Cortés participó en el encuentro de Diálogo por la Paz y la Justicia, en donde el aspirante presidencial afirmó que podía entender lo doloroso de la pérdida de un hijo y en particular destacó que es muy importante escuchar a las víctimas. Foto, Agencia Reforma. El padre del muchacho asesinado recuerda esta vivienda al escuchar al candidato presidencial que en sus spots externa su preocupación por la inseguridad en el país, los niveles de violencia y el combate a la impunidad. En la reunión con víctimas, dice que Ricardo Anaya mencionó el incremento en el número de homicidios dolosos y en forma inmediata recordó su peregrinar que ha hecho para pedir justicia para su hijo y que cuando pudo ayudarlo nunca le concedió un minuto. El asesinato de su hijo de nombre Marco Antonio ocurrió en noviembre de 2004, y en forma desesperada narró que buscó la ayuda de Ricardo Anaya, que ocupaba el cargo de secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón. El padre del joven nunca fue atendido por el funcionario. Menciona que durante su visita para solicitar una reunión con el panista, siempre se informó que conocía al responsable del homicidio, mismo que estaba plenamente identificado, pero nunca se hizo nada y el caso quedó en el olvido. De acuerdo a una publicación de proceso, un testigo principal del crimen del joven Marco Antonio, identificó a un rico y poderoso empresario de Querétaro, como quien por un incidente de tránsito, le disparó a su amigo y le puso la pistola a él enlacien, del asesino de Marco Antonio, el entonces procurador no informó nada y el caso ni siquiera se presentó a un juez para que determinara las pruebas, por lo que continúa en la impunidad, destaca la información. El señor José Luis insistió, él estaba en el poder, ahora va para presidente de la república, pues yo quisiera ver que me esclarezca un caso que tiene 13 años que han tirado al olvido, don José Luis Consollozos lamenta su condición económica que impide que haya justicia para su hijo y dijo que, aquí el dinero y el poder manda, yo, desafortunadamente, no tengo dinero, pese a la búsqueda de justicia, dijo que acudió a plantear el caso al entonces candidato a gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y menciona que pese a que le prometió esclarecer el caso, hasta fecha siquiera lo quiere recibir. De acuerdo a su experiencia y después de narrar lo que ha vivido después de la muerte de su hijo, don José Luis pone en duda que realmente sea verdadera la preocupación que muestra el candidato por México al frente porque insiste que jamás pudo ser atendido por él. Finalizó En esta nota, impunidad minuto anaya por México al frente querétaro muchacho asesinado secretario.